Yo le he dicho más de una vez, lo que haya que hablar, lo hablaremos. Pero dedíquese ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir para los hospitales, a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar. Y además, hombre, le recuerdo... Señora diputada, vamos a parar el tiempo. Señora López, no está en el uso de la palabra. Señora López, está haciendo usted alusión directa a un familiar de un diputado de la Asamblea. Y le pido, por favor, no solo que no insista en una acusación de tal calibre, sino que además retire esa afirmación. Presidenta, no lo voy a retirar. Y me gustaría que la misma actitud que tiene usted aquí hoy, la tuviera usted todos los días con la presidenta de la República. Segura, segunda llamada al orden, señora López. Señora López, tercera llamada al orden, usted sabe que supone también la expulsión del hemiciclo. Recoja, por favor, lo que tenga que recoger y abandone el hemiciclo. Señoría, no está en el uso de la palabra. Señoría, abandone el hemiciclo. Señoría, está usted alterando la buena marcha de este pleno. Deje, señoría, de gritar, por favor. Señoría, deje de decir a la presidenta si miente o deje de mentir y deja de acumular razones para que a usted, como le he dicho, abandone, señoría, el hemiciclo. Los servicios de la Cámara, por favor, acompañen a la señora López, porque ha de abandonar el hemiciclo. Señora López, por favor, le acompañan los servicios de la Cámara y cuando usted proceda yo daré las palabras y considere cuando me las pidan. Abandone el hemiciclo quien quiera abandonarlo. Lo importante es que lo haga la señora López como le mandata el reglamento. Continuamos, señorías. Gracias.